Hola. Hola María, soy yo, soy Pablo. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Oye, perdona si te llamo demasiado pronto, pero es que se me ha empezado a borrar tu teléfono de la mano. Yo interpreto a María, que es una chica que viene de huir de su boda y de un futuro que a ella no le gusta porque es represor y coarta a su libertad, que debe ser lo mismo. Y que vuelve a España con la esperanza de conocerse a sí misma y de buscar la felicidad por encima de todo. Tiene un sueño, que es bailar en televisión y gracias a la positividad y también la unión con el personaje de Amparo, ella y el resto de mujeres en la peli consigue algo con lo que ella pensaba que simplemente es una fantasía. Y yo soy Amparo, soy la amiga de María y soy una persona, pues que, o sea, mis sueños son conseguirme un marido, tener una familia, es como vivo mucho a través de la felicidad de los demás. Y por eso, pues soy muy servil, o sea, soy como la Sancho Panza de esta Quijote, que la acompaño y soy feliz, si ella es feliz y como que estoy muy acostumbrada a vivir así. Y también tiene cierto viaje en todo esto, como aprender a no necesitar tanto buscar y buscar compulsivamente el amor fuera y empezar a plantearse estar sola. Es que ella canta, tiene una potencia de voz y una manera de cantar muy concreta, o sea, no canta, no canta, o sea, canta, ¿sabes? Suelta un chorro de voz y muchas veces hasta grita y intentar imitar esa manera de cantar incluso es muy difícil y hay que tener el aparato fonador hiper preparado. No es fácil, están en un tono muy alto, además todas las canciones y querían que se parecieran lo máximo posible y no es fácil. Y parece que sí, porque normalmente yo creo que las cantamos borrachos, entonces hay una cosa ahí de jarana y te crees que están en fiesta, pero realmente detrás hay una producción guada. Sí, y una capacidad de ella, joder. Ya había días, los días que estuvimos cantando es que después de la hora o dos o tres que estábamos ahí, me iba rastada. Y por qué no estoy, o sea, para proyectar en teatro, ok, pero a nivel vocal, llevo había momentos que decía, ¿de dónde me saco yo ese grito? Porque como no lo había probado ni experimentado antes, también fue genial ver desde dónde, de empezar a hacer gallos a decir, no, a que saliera. Pero que esta mujer tiene un bozarrón que es alucinante, pasa que parece tan fácil, ¿no?, cuando lo escuchas, pero es una barbaridad, ella es una barbaridad. La verdad, o sea, Nacho estaba muy abierto a todo, tampoco hemos improvisado muchísimo, pero sí que estábamos abiertas a que lo que ocurriera en escena es a lo que íbamos. Claro, claro. Y Nacho estaba feliz con eso. O sea, como que ya desde los seis años decía, sí, sí, y tal, bueno, o algunas cosas por el mediano, pero en general, yo creo que de hecho la peli es tan cachonda, o sea, tiene sus momentos así locos porque nos ha dejado volar a cada uno y, o sea, hay uno de Fernando Tejero que a mí, ya sabes cuál, ¿no? Que cuando salí dice, ¡ja, ja, ja, ja! Digo, ¡qué grande! ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos! Ah, mira, ha venido Alaska. ¿Un musical de Alaska? ¿Con Mario por ahí? Bueno, claro, Mario y su grupo son las barbiquiles, no. ¡Nancy Rubias! ¡Nancy Rubias! ¡Nancy Rubias! ¡Joder! Que es que yo estaba asesinada con las Barbies porque nunca me compraban una. ¡Nancy Superstar! ¡Nancy Rubias! ¡Joder! ¡Nancy Rubias, perdón! Pues eso, pues Alaska versus Nazis, me encantaría. Sí, yo creo que la oreja de Van Gogh tiene muchas canciones para hacer un musical también de otra manera, obviamente, no sería tan colorido, estaría todo más nublado. Me da la impresión, pero... pero eso podría ser muy divertido y bueno, yo qué sé, si es que está ahí artistas... O otro que tendría musical es Dani Martín. ¿Sabes? Desde el canto del loco hasta ahora, toda una review así, o sea, montarse una peli sobre eso. ¡Ole! ¡Como una señora! Bueno, recordar que el cine es un lugar seguro, que la cultura es segura y que las salas de cine van a estar muy a gusto. Todo el mundo separado, con mascarilla y que van a poder reír, llorar y cantar las canciones desde un lugar COVID-free. Y que, luego aparte, yo creo que la peli viene muy bien para los corazones ahora mismo, porque uno desconecta de sí mismo y del día a día, que está siendo bastante complicado para todos para conectar con un estallido de luz y de color que viene muy bien ahora, poder permitirse pasárselo un poco bien durante 110 minutos que dura esta peli. Y que además es un canto a la vida, tremendo. O sea, yo recuerdo que cuando la vi salí y éramos tres viéndola. Salí bailando, cantando, o sea, tiene un final, va así. Y te da muchas ganas de creer que todo es posible y da esperanza. Yo creo que va a acercarnos a recordarnos que es importante conectar más con la alegría. Explota, explota mi corazón. Explota, impresionar.